Comenzamos sobre el tema con el ex ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, quien sostiene que la entrega de Julian Assange fue acordada con Estados Unidos a cambio de un préstamo. Queda claro para nosotros es que el señor Moreno, quien actualmente funge como presidente del Ecuador, ha llegado a un acuerdo con los Estados Unidos, se ha entregado al gobierno de los Estados Unidos y fundamentalmente ha llegado a un acuerdo para recibir préstamos del Fondo Monetario del Banco Mundial y a cambio de eso ha ofrecido dos cosas. Uno, entregar a Julian Assange y dos, terminar con la integración sudamericana y latinoamericana. Al haber permitido el acceso de la policía británica y al haber entregado a Julian Assange, el gobierno del Ecuador rompió la constitución ecuatoriana. Nosotros tenemos una ley y las leyes son para cumplirlas, no para violarlas. Y la ley nuestra, en su artículo 81, dice que se puede anular la carta de naturalización que el señor Assange tiene, siempre y cuando previo una acción de lesividad. Esto significa que alguien impulse una acción judicial y demuestre ante la justicia ecuatoriana que se han producido cualquiera de estos tres hechos, ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o cometimiento de fraude. Nada de eso se ha hecho. Se pasaron por alto la ley y simplemente dijeron al señor, ya no es ecuatoriano, porque le dio la gana al canciller o le dio la gana al presidente de la república. Eso es absolutamente ilegal y tendrán que rendir cuentas estas personas que hayan cometido esa ilegalidad.